tenemos una Ford Ranger 98 razón por la cual está aquí en el taller es de que no pasó el smog puesto que tiene estos códigos System to Link y Idle Air Control Over Speed entonces tenemos una mezcla pobre así como primer paso vamos a echar a andar el motor y vamos a ver en cuanto se encuentran los Fuel Trims así que vamos a setear el escáner a Fuel Trims vamos a irnos a a datos del motor necesitar a Display donde dice Fuel y vamos a enfocarnos a los Fuel Trims vamos a ver aquí los Fuel Trims vamos a buscarlos ahí está miren Long Fuel Trim Short Fuel Trim vamos a enfocarnos a estos dos vamos a agarrar unas gráficas vamos a agarrar dos gráficas y ahí están ahí tenemos dos gráficas la de corto plazo y largo plazo entonces recuerden los Fuel Trims no tienen que sobrepasar el 10 ya sea en negativo de substracción de combustible o en positivo de agregar combustible ahorita el corto está 24 no está prendido el vehículo no está trabajando así que vamos a echar a andar este motor y vamos a ver cómo se comportan estos Fuel Trims aquí rápidamente se puede observar que el de largo plazo se fue automáticamente hasta hasta el 25% eso nos da a entender de que la computadora de alguna forma u otra está tratando de agregar combustible ok en otras palabras está compensando lo que se conoce una mezcla pobre como agregando combustible aquí está entonces ya como vimos los Fuel Trims vamos a acelerarlo ahora a unas 2000 revoluciones 2500 y ahí ven ahora el de corto plazo el de corto plazo ahora sube arriba de 10 igual dándonos a entender de que la computadora está agregando combustible a ese motor puesto que el sensor de oxígeno está reportando una mezcla muy pobre recuerden puede tener más 10 y más o menos está dentro de su rango pero aquí estamos trabajando con un 13 14 19 20 igual acá 25 entonces ya estamos hablando de que están sobre elevados esos Fuel Trims están compensando una mezcla muy pobre ahora la siguiente el siguiente paso que haríamos nosotros sería a que se debe una mezcla pobre una mezcla pobre se puede deber a dos cosas importantes fugas en el intake como mangueras empaques alguna este alguna craqueadura en la manguera del filtro del aire todo lo que tenga que ver con aire extra en el motor pero la otra cosa sería una mezcla pobre también se puede deber a combustible si hay se puede decir una ausencia de combustible en los inyectores puede deberse que nos dé este resultado por ejemplo un regulador en mal estado una bomba de combustible en mal estado un diafragma del mismo regulador filtros tapados entonces como siguiente paso vamos a empezar a descartar las posibilidades vamos a chequear ahorita como siguiente paso la presión de combustible vamos a echarle un ojo a ver como anda la presión de combustible vemos las especificaciones y deducimos que hay ahí que hay de malo en la presión así que vamos a chequear esa presión ok de acuerdo a las especificaciones para esta Ranger 98 la Ranger como aquí lo podemos observar como es de gasolina va a tener una presión de aproximadamente de 56 a 72 libras de presión ok esta es la presión de la bomba de combustible entonces nos vamos a basar a esta presión nos está marcando aquí el número 4 y el número 4 viene estando aquí abajo with key on and engine off simplemente vamos a abrir el ignition switch y de ahí nosotros vamos a agarrar esa especificación 47 perdón 56 a 72 libras de presión ahí está Ranger gasolina flex fuel billar y todos los demás así que presión 56 a 72 vamos a chequear esa presión guys ok guys vamos a localizar primero antes que nada el puerto de servicio donde se le va a conectar a este motor de 4 cilindros de la 4 Ranger 98 donde se le va a conectar el medidor de presión aquí ustedes alcanzan a observar que hay un puerto hay un puerto de servicio ahí nosotros vamos a conectar lo que se hace llamar un fuel pressure gauge ok acuérdense debe tener de 56 a 72 libras más o menos del 70 aquí del 50 al 70 más o menos ahí tiene que estar la presión de la aguja ya entonces vamos a agarrar aquí este conector de aquí lo vamos a conectar en el fitting que está aquí así que vamos a conectarlo acuerden que decía la especificación key on engine off entonces asegúrense que esté bien conectado para que nosotros al abrir el ignition switch tengamos este un resultado sin error así que ya tenemos aquí este la medición ahora lo que vamos a hacer abrir el ignition switch y vamos a observar cuánta presión tiene se abre el ignition switch y tiene 15 libras vamos a cerrarlo de nueva cuenta y abrir otra vez más ok para empezar no cumple con las especificaciones del fabricante así que vamos a ver con cuánta presión está corriendo este motor puesto que tenemos una mezcla pobre en el sistema y esa mezcla pobre puede deberse a fugas de vacío o a baja presión en el nivel de combustible entonces ahorita ya tenemos un problema no está cumpliendo con las especificaciones vamos a echar a andar el vehículo y vamos a observar con qué presión está trabajando esa bomba de combustible y vamos a ver Ok, esta trabajando arriba de 20 libras de presión Eso significa que esta trabajando Muy pobre sistema Ok, y aquí observamos los filtrings Como están oscilando 25, 14 Y la presión de combustible sigue baja La presión de combustible sigue baja Debe tener como mínimo unos 50 libras Y como máximo unos 70 libras Los filtrings Los dos se encuentran casi al máximo De entrega de combustible Así que nos queda una última cosa que hacer guys Ahorita les voy a explicar que es lo que vamos a hacer Como siguiente paso Como siguiente paso ya que corroboramos De que esta bomba de combustible Está corriendo baja en presión Ok Vamos a hacer un siguiente paso La bomba de combustible Va a tener dos cables Uno de 12 voltios 12.6 Y otro de tierra Que es igual a 1.5 milivoltios Esta baja presión que aquí observamos Ok, aproximadamente 20 libras Es con la que está corriendo este motor No vamos a decir automáticamente Es la bomba de combustible Puesto que tenemos que asegurarnos De otros factores más que estén trabajando Como por ejemplo Que el regulador de presión Este trabajando bien Que el filtro de la gasolina No esté tapado Y el más importante Que la bomba de combustible No le falte voltaje O no disminuya su voltaje A la hora de entrada De la bomba de combustible O sea En el propio conector de la bomba Así que Como siguiente paso Vamos a irnos directamente A la bomba de combustible Y vamos a observar Con el motor andando Cuantas libras de presión Le están llegando A ese conector de la bomba de combustible Si hay 12 voltios ahí 12.6 12.9 13 13.5 Voltaje Que está metiendo de carga El alternador Podemos Casi casi asegurar A un 100% De que esta bomba de combustible Está Defectuosa Pero igual Recuerden también Se puede quitar el filtro De gasolina Inspeccionarlo Por si estuviera muy tapado Esa sería otra de las causas Igual Reemplazarlo Y como les decía Tenemos que ver Que la manguera Del regulador De vacío Este Bien plogueada Que no este craqueada Que todo este funcionando bien Así que Como siguiente paso Vamos a ir Sobre la bomba de Combustible Ok señores Ya estamos bajando El tanque de combustible Y aquí nos percatamos Que el filtro de la gas Ya está nuevo Ya está instalado Está puesto Y la presión Sigue siendo la misma Tiene La misma presión Con el filtro nuevo Ok Así que por este lado Pues no No va a haber Este mucho Mucho problema Todo el tiempo Hay que ver Que lo hayan Este puesto Bien Donde está La marca Donde está La marca Aquí hay una pequeña Flecha No se acerquense a observar Ahí está Ahí se ve La flecha Aquí Ahí está Si esta flecha Estuviera al revés Pues no va a haber Mucho flujo Tienen que respetar El sentido De la flecha O sea donde Lo está marcando Que va el flujo De la gasolina Entonces Como siguiente paso Vamos a seguir Removiendo parte Del tanque de combustible Para ver Que voltaje Le está llegando A la bomba de combustible Si hay buen voltaje En el conector Si hay buena tierra En ese conector Vamos a Reemplazar Esta bomba Que es lo más seguro Que vamos a Cambiarla Así que Vamos a proseguir A desmontar Este tanque Ok guys Ya estamos aquí Este En el conector De la bomba De combustible La bomba Va a llevar Dos cables Que es para Que se energice Va a llevar Un cable positivo Pink and black Y va a llevar Un cable negativo A tierra Yellow and black Ok Entonces Ahorita vamos a poner El perforador El perforador O más bien dicho El piercing Lo vamos a poner En el cable Pink and black Para ver Cuantos voltios Le están llegando A la bomba De combustible Así que este Vamos a ponerlo Por la parte trasera Del conector Del conector de la bomba Se vuelve a conectar Otra vez Normalmente Para atrás Y se pone Un multímetro Un voltaje Para ver Cuantos voltios Es lo que le está Llegando a esta Bomba de combustible Tiene que darle Tiene que darle Aproximadamente Mínimo Mínimo Un voltaje De 12.4 Por muy Jodido Que esté esta cosa Y ya Como máximo Pues un voltaje Del alternador Que vienen siendo 13 13.5 14 Dependiendo Del sistema De carga Así que este Vamos a hacer Esas Las conexiones Conectalo Ahora si Para atrás Al conector normal Ahí tenemos Al ingeniero Automotriz Antonio Vera Ahí está Apoyándome Aquí Así que Vamos a poner Ahora El multímetro Lo vamos a poner Este En voltaje Ahí está Aquí lo vamos a poner En voltaje Ahí está En voltaje Punta negra Va a ir al chasis Y punta roja Del multímetro Va a ir Al positivo De la bomba De combustible Para ver Cuántos voltios A la hora De abrir El ignition switch Tiene que Llegarle La bomba Ya Ya tenemos Ahí El positivo De la bomba Ya tenemos Acá El de tierra Chasis Recuerden De hacer una buena tierra Vamos a abrir El ignition switch Y vamos A ver Cuántos voltios Esto lo que está Agarrando Este Este Multímetro Pues Así que Vamos a hacer Eso Vamos a prender El vehículo No nada más Vamos a abrir El ignition switch Vamos a echarlo a andar Puesto que No podemos hacer La prueba Así como Se les había dicho Vamos a abrir Ignition switch Y echamos a andar El vehículo Y así como está Vamos a corroborar Cuántos voltios Tiene Acuérdense Esta es la presión Ya cambié El gauge Ya le puse otro Tiene Aproximadamente Unas 30 libras Vamos a chequear Este Su voltaje Acá abajo En la bomba Ok guys Vamos a ver Ahí que Este Está un poco Moviendo acá El conector Muévelo Allá arriba Tony Ahí está Le está llegando A la bomba 13.4 Voltios Guys Ese es el voltaje Que le está llegando A la bomba O sea Por falta de voltaje No es el problema Ahora lo que vamos a hacer Este Vamos a cambiar La punta roja Al negativo De la misma bomba Para ver si le está llegando Una buena tierra Así que vamos a hacerlo Guys Ok Ahí tenemos la tierra De la bomba Guys 40 41 milivoltios Todo el tiempo Segúrense De que esté abajo De 100 milivoltios Punta roja Al negativo De la batería Punta negra Al chasis Y eso es lo que les va a dar Ustedes Como una buena tierra Ok Entonces Vamos a concluir Este video Reemplazando Esta bomba De combustible Puesto que no tiene Una buena presión Ya chequeamos El lado negativo Chequeamos El lado positivo Chequeamos La presión Y ahí está Debe tener Debe tener de 52 A 76 libras Aproximadamente De presión No está cumpliendo Con ello Se tiene que Reemplazar la bomba Guys Así que este Todo el tiempo Es bueno Tener dos Dos probadores De presión De combustible Puesto que si Se sospecha De que uno No sirviera Se pone el otro Y este Se sale uno De dudas Pero ahí está No hay mucha Diferencia Entre uno Y otro Así que Como siguiente Paso Vamos a acabar De reemplazar Esa bomba De combustible Ok guys Estamos Bajando El tanque De combustible Hicimos El intento Por la parte De abajo Y no se pudo Así que Como ustedes Saben Hay diferentes Maneras De como Bajar un tanque De combustible De una Camioneta De este tipo De las Pickups Así que Nosotros optamos Por una segunda Opción Que es quitar La caja Que traen Estas camionetas O la cama Como le llaman Así que Ya la estamos Quitando Para llegarle A la bomba De combustible Por la parte De arriba Tienen que Desconectar Los focos De las luces Traseras Los Harness Que andan Por ahí Conectados Ok Este es el de la Trayla El del jalón Ahí está De más Focos Y lo principal Se tiene que Desatornillar Los tornillos Que van a ir De aquí De sujeción En la caja Está uno Acá está otro Por ahí Anda otro Ok Son seis tornillos Tres de cada lado Ok De este tipo Ya que se desconectó Esto Se quitaron Los tornillos Se desconectaron Las clavijas De aquí atrás Vamos a desconectar El cuello Del tanque De la bomba Donde se va A llenar Así como está ahí Y nos vamos a asegurar Por la parte de abajo Que no haya otros Conectores más Que hay que Hay que Eliminar O quitar Ya Entonces Ya la caja Ya está Por salir Entonces nosotros Vamos a Seguir aquí Trabajando Y Ya que esté La caja quitada Ahorita les muestro Como Para reemplazar Esa bomba Si recuerden Haciendo una inspección Visual por si hay Alguna otra cosa Conectada No Vayan a quitar la caja Y vayan a dañar Algo ahí Así que vamos a continuar Sacando para los frijoles Acabamos de quitar La caja De la camioneta Ahí como ustedes Pueden observar Ya está Abajo Así que ahora Nada más Nos Queda Remover La bomba De combustible Vamos a Desenroscar Este Laqueador Que está aquí Ok A desconectar Las dos mangueras De combustible Una de abastecimiento Y una de retorno Y vamos a desconectar El conector El conector Que está aquí Del sensor Ok Para hacer un buen trabajo Antes de remover Esta bomba Asegúrense De sopletear Bien Para que no caiga Nada de tierra En el interior Del tanque Así que Vamos a sopletear La bomba Aquí El exterior De la bomba De combustible En lo que viene siendo En el tanque Y vamos Posteriormente A remover Cableado Mangueras Bomba Entonces hay que Limpiar bien El área de trabajo Guys Ok guys Para empezar Aquí está la bomba De combustible Se va a aflojar Al inverso De las manecillas Del reloj Hagan de cuenta Que aquí son Las doce Las nueve Las seis Las tres Se va a apretar Perdón Se va a aflojar Al inverso A las manecillas Del reloj Aquí tiene unas pestañas Donde cual pueden Ustedes meter Un desarmador plano Y golpearlo Con un martillo O algo Más o menos De esta manera Así Y se tiene que Ir a dar vueltas Ok Hasta que salga Guys Ok guys Ya que se Acabo de aflojar Con el desarmador Se va A proceder De la siguiente manera Se le va a quitar La rosca Blanca Y se va a extraer La La bomba De combustible Ok Sácalo Ok Se va a sacar Con cuidado Ahí observamos Este Que está saliendo La bomba De combustible Ok Hay un sedazo Aquí Medio Piratón Miren Hay algo aquí No sé No sé Es como un alfiler Algo ahí Evidencias Evidencias Quiere el FBI Ahí está Entonces Hay más Este De la vuelta Hay más Cosas aquí Miren Miren Está bien tapado Este sedazo Guys Esto lo pueden Ustedes Conocer También como una Criba Ok El sedazo El sedazo Del filtro De la bomba Viene siendo También como Una criba O filtro Simple y sencillamente Así que Este Vamos A A Reemplazarlo Por el nuevo Ok Así que Vamos a hacer El siguiente paso De reemplazo Guys Ya que se extrajo La bomba De combustible Guys Es recomendable Echarle un vistazo Como se encuentra El interior Entonces Así es como Se encontró El interior Todavía hay más Contaminantes Este tanque Se tiene que limpiar Bien perfectamente Antes de instalar La nueva bomba Así que Ahí tienen ustedes Ya que cobrar Otro billetito extra Eso ya Es cuestión De que el cliente Quiera Y que les de La autorización Guys Pero Se tiene que limpiar Todo ese desmadre Que está ahí Guys Así que Vamos a seguir trabajando Aquí con Antonio Vera El técnico Ok guys Una vez que se Reemplazo La bomba Por el técnico José Martínez Y el técnico Antonio Vera No olviden De hacer una prueba De presión Antes de Comenzar a armar Todo para atrás Así que Vamos a abrir El ignition switch Unas tres Cuatro veces Ya que se haya abierto El ignition switch Unas tres Cuatro veces Se le va a dar marcha Y se va a comprobar La presión que hay Ya se abrió El switch Dos o tres veces Y ahorita Tenemos una presión De aproximadamente Cuarenta libras Cosa que Con la otra bomba Teníamos máximo Como veinte libras Así que Se va a poner Neutral Se va a pisar El clutch Freno De emergencia Y se le va a dar marcha Para ver Con cuanta presión Quedo Esta bomba De combustible Échalo a andar Hay mucha presión Tiene que Estabilizar Que purgar Para ver Este Si Es la bomba Correcta O es otro tipo De bomba Porque es mucha presión La que hay ahora En el sistema Así que Vamos a dejarla andar Un rato A ver si se purga El sistema Porque muchas veces Puede agarrar aire Y puede ocasionar Esa presión Tan elevada Así que Vamos a dejarla Andando un rato Ok guys Haciendo un recordatorio De la presión Para la Ranger Aquí esta Ranger de gasolina De 56 A 72 Libras De presión Ahí esta Entonces como les decía Hace un rato Teníamos Este Un gauge Nos estaba marcando Arriba de 80 Reemplazamos Ese gauge Porque pensamos Que es el gauge El que esta dando Una mala lectura Y insertamos Otro gauge Y ahí esta La lectura 72 libras Exactamente Ni mas Ni menos Los fuel streams Ya se empiezan A acomodar Aqui Ya se estan haciendo Reset Ok Es una buena Indicacion Cuando veamos El short En negativo Y el long Y el long En positivo Vas Chequear bien La presión Si sospechas De un gauge De presión Que esta en mal estado Les aconsejo Que tengan Dos, tres, hasta Cuatro Gauge No hay problema Entre mas herramientas Se tenga Para probar Este problema Mejor será Su diagnóstico Se reflazó La bomba De combustible Se hicieron Los diagnósticos Se chequeó Su voltaje De entrada De conector Positivo Y negativo Se chequeó El código Acuérdense Había dos códigos Ya reparamos Un código De los De mezcla LEED Ahorita tenemos Otro código Que están las Tienes muy altas O sea que Vamos a contactar Al cliente Le vamos a explicar Que hay un segundo Código Y si quiere Seguir reparando Este vehículo Si nos dice Que si Vamos a hacer La segunda parte De la camioneta Pero en caso De que ya no No quiera Seguir reparando Este vehículo Aquí va a terminar El video Así que Como siguiente paso Vamos a poner La caja De la camioneta Para atrás Así que Vamos a hacer eso